Hola, soy Nicolás Bardella, Director General Ambiental de Acumar. Estamos en las decimos quintas jornadas Argentina Sustentable y vinimos desde Acumar a plantear los avances del sistema riachuelo, los beneficios que le va a traer a la población y los avances respecto del control de industrias relacionado con la nueva normativa que salió en enero del año 2019 y las eficiencias de los trámites que se deben presentar ante el organismo. Asimismo, venimos a hablar del mapa de alertas y vuelcos discontinuos que generó Acumar, donde desde la misma página web del organismo se pueden ver todos los establecimientos que están empadronados, así como los que tengan algún tipo de modificación significativa, emergencia o vuelco discontinuo y periódico. Todas estas cuestiones las pueden ver desde la página de Acumar, www.acumar.gov.ar y en las redes sociales del organismo.